Esto es el juego más cruel de 2024. Tiene una atmósfera increíble. ¡De Joseju! ¡A darle! Mecas, drones, tanques cubiertos de cadáveres, bombardeos de cíborgs, cosechadoras de órganos... Son solo algunos de los horrores que vas a encontrar en Forever Winter. El juego que más interesado me tiene este... Hijo de marroquí, cuenta conmigo. Holy fuck, eso se escuchó tan god. ...1024. Ojo, no me pagan por hablar bien de él. De hecho, hoy me pagan por hablar de Manscaped. Más adelante os cuento. Este es uno de los proyectos más originales y con más alma que he visto en muchísimo tiempo. Os lo vendo en lo que dura un TikTok. En una guerra tan larga y brutal que ambos bandos han olvidado por qué se libra siquiera, el conflicto opera a una escala absurda y en medio de esto estás tú. Eres este y sobrevives carroñando. ¿Quieres esto? Vete al Armored Core. ¿Quieres cometer grímenes de guerra? El Spec Ops. ¿Quieres sufrir grímenes de guerra? Este es tu juego. Todo puede acabar contigo y tu supervivencia depende de que no te vean o de que los demás estén metidos en un combate más importante. Sé inteligente, coopera, adáptate y quizá sobrevivas para sufrir otro día. Oh Dios, ser torturado de forma brutal y sin realmente ningún sentido en un videojuego... ¿Dónde me anoto, baby? Cuando salió este tráiler y vi este diseño en Twitter, me fascinó tanto que le escribí a los desarrolladores, rollo, oye, por favor, ¿me podéis dejar hablar de vuestro juego? Y el equipo en plan, claro, tío, toma, acceso a la beta. ¿Quieres una entrevista también? Claro. ¿Te frío un huevo, niño? Pues obvio. Y eso es lo que he estado disfrutando últimamente. No el huevo frito, sino este futurista extraction shooter cooperativo de horror táctico. Es una ensalada de palabras, pero es lo que hay para describir un género que hasta ahora no existía. Si esto os interesa, quedaos en el vídeo, porque Forever Winter tiene un potencial enorme. Se enfrenta a grandes desafíos, aunque sea optimista, os tengo que avisar de que están muy early access, ¿vale? Os lo cuento más tarde. Pero Forever Winter es uno de los universos más tangiblemente hostiles que he visto. Hay otros mundos más crueles en términos absolutos, en Doom vas literalmente al infierno, y en Mortal Kombat todos los entierros se hacen con cuchara. Pero estas ambientaciones, aunque sean oscuras, lo son para sus personajes, no para ti. Todo en Doom Eternal existe para que su público se divierta. Hay muñequitos, salta la munición como si fuese una piñata, Canela está ahí. Y en Mortal Kombat todo tiene el claro objetivo de que lo flipe su público objetivo. Señores de 40 que a día de hoy no tienen tiempo para juegos, ¿qué hace Rambo ahí? En Forever Winter sí que parece que todo está hecho para ser realmente hostil, tanto con sus personajes como contigo. Es un mundo en el que cada paso que das es un logro, y cada bala que disparas un riesgo. Como en otros Extraction Shooter, si mueres, pierdes lo que llevas. Los ejércitos son liderados por inteligencias artificiales que mueven sus recursos como piezas en un tablero, con la extraordinaria crueldad de la indiferencia, de la eficiencia industrial. Enormes máquinas de guerra. Entonces déjame ver si lo he entendido bien. Esto es básicamente un tipo que hizo... Es como uno de esos rusos que hacen uno de esos videos de animación enormes de Warhammer 40.000 que ponen a dos ejércitos peleándose. Y dijeron, oye, ¿qué tal si ponemos a un desgraciado de por medio y ver cómo se las arregla? ¡Idea multimillonaria para un videojuego, papá! ¡Ahí va! Y tú arrastrándote por el piso mientras Lionel Johnson se da puyetazos con Conrad Kurs. Guerra, luchan en campos de batalla continuamente arrasados, mientras otras inteligencias artificiales reconstruyen la ciudad por la noche. Es conflicto en una escala absurda. Tienes que correr mil yardas de un extremo al otro. Perfecto, suena fácil. En Itzvan 5. Buena suerte, muchacho. En muchos casos, tu única forma de ganar una pelea es no tenerla. Algunos de mis momentos favoritos fueron dejando que un meca pasase por encima de mí y rezando, reteniendo la respiración para que no me viese. La idea es entrar, cumplir tu objetivo y sobre todo salir con vida. Nada de esto es fácil. A veces te tienes que conformar con salir con vida, con no perder lo que llevas encima. Es un mundo cruel, hecho por un estudio generoso. Tanto que les he dicho, oye, ¿os importa si ya que estoy anuncio una rasuradora para pagar el alquiler? Y me han dicho, no, no, tú tranquilo, hombre. Tú gánate el pan. Hoy vuelve uno de nuestros patrocinadores de la historia, Manscape. Hace tres años hacíamos promos riéndonos de que la podéis usar en la ducha, pero, público gamer. Ahora, sin embargo, hemos tenido desarrollo de personaje. Podemos ser normales al respecto. Suponiendo que os duché. Esta vez vienen con el Performance Package 5.0 Ultra, que suena como un título de Kingdom Hearts, pero no es más que un kit de aseo personal. Esta es la Lawn Mower 5.0 Ultra también. ¿Sabéis el look plenamente afectado que llevo de vez en cuando? Surgió por un accidente con una desechable. Estaba repasándome el bigote, corté de más, y ya sí o sí tuve que afeitarme entero. Esa fue mi trágica bellerintomía. Algo que no hubiese ocurrido con esta maquinilla más precisa y, desde luego, con tecnología SkinSafe. La tecnología SkinSafe no garantiza protección frente a cortes. Además, tiene lo que puedes esperar de una recortadora de la marca. Batería recargable con USB-C, bloqueo de seguridad y resistencia al agua. ¡Pero espera! Porque hay más. Con el Performance Package 5.0 Ultra HD Remix, ahora puedes llevarte la recortadora palanapia, la Weight Wacker 2.0. No tiene nada que ver con la lechuga del demonio, pero sí que sirve para librarse de las malas hierbas, los pelos de la nariz y las orejas. Lea las instrucciones de este electrodoméstico y consulte a un rédito. Pero espera, porque aún hay más. ¿Quieres bolsa? Porque con el pack te llevas el ECCER Shed 2.0 y dentro hay cosas como los Boxers 2.0, las lociones Crop Soother y Crop Preserver sin punto cero. Así que ya sabéis, visitad Manscaped.com para... Ah, por si quieres afeitarte los huevos y necesitas Protección X, lo están pensando todo, ¿eh? Haceros con el Performance Package 5.0 Ultra hoy, aplicando mi código de promoción JOSEJU, obtendréis un 20% de descuento, más envío internacional gratis, más dos regalos, como hemos establecido anteriormente, claro. ¿A qué estáis esperando? Como siempre, link en la descripción y los comentarios. Y muchas gracias a Manscaped por patrocinar este vídeo. Forever Winter promete muchísimo. Promete un mundo fascinantemente oscuro con un ambiente... Sí, yo quiero saber cómo de bueno llegaron allí. Es uno de esos juegos que no necesitas... No necesitas que nadie te diga nada para ya poner a preguntarte la historia del juego, ¿no? No tienes que escuchar nada, solo con ver lo suficiente para hacer las preguntas. Promete una enorme tensión, una premisa de gameplay que no había visto hasta ahora y una conexión entre sus temas y sus mecánicas que me parece la combinación de visión y propósito. Lo cual es bastante decir, tomando en cuenta que ya la gente está bastante harta de los extraction shooters. Ya esto está en plan de... ¡Oh, otro más! Especialmente muchos creían que lo que iba siendo The Day Before iba a lograr crear algo superior a eso. Terminó siendo mucho, mucho peor. Pero agregarle un toque de horror al asunto es una idea bastante buena, es muy interesante. ...pósito que da lugar a los juegos más revolucionarios. Son muchas promesas, como más de dos, mínimo. ¿Y sabéis qué es lo que me hizo confiar en estas promesas? Saber sobre los desarrolladores. Yo ya os he descrito brevemente cómo es el juego, pero os quiero dejar una parte de mi entrevista con el equipo, con Miles, el director creativo, que creo que ilustra un poco cuáles fueron sus objetivos con el juego. It makes me really, really happy when... Espera, 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 espera. Ciudadano promedio en la guerra civil de Krieg, solo quitando los mechas. Ja, sí, básicamente. Remember the scene in Aliens, where they had the comms when they're in the high for the first time and you're hearing the transmissions back and forth and it's garbled and people are screaming, like the fact that when people play and we've had playtests where we've introduced new people to the game and they're screaming Holy shit, what the fuck is that? On a regular basis. And we're still having those moments now. That for me is like, okay. FunDog Studios es un equipo que básicamente... Idea noble, pero un poquito difícil de realizar. Así que tienen que estar muy seguros de todas las mierdas que están preparando para mostrar en el campo de batalla, eh. Vienen de la industria AAA. ¿Y con cuánta gente puede jugar? ¿Hay alguna forma de hacerlo cooperativo? ¿O siempre por eso tienes que competir con los otros por los recursos? Es un estudio indie muy pequeño formado por gente que ha trabajado en títulos como Hawken, Deus Ex, The Witcher 3, Titanfall y Horizon y han salido con ganas de tener el control de sus propios proyectos. Y es una empresa valiente. Porque este juego es de nicho. Es café para cafeteros a los que les gusta el café más solo que la una. Y el estudio lo sabe. Una de las cosas que más me gustó fue cómo Forever Winter está preparando... Si haces sufrir lo suficiente un streamer, puedes sacar un juego del nicho. Hace de fácil. ...para el futuro. Por muy cooperativo que sea, no dependerá de cómo van los servers. Siempre vas a poder jugar offline con bots aliados y las conexiones van a ser... Lo único que tienes que hacer es agarrarle los bellos públicos de todos los streamers y tirar con ellos de muy, muy fuerte hasta hacernos gritar como unos cerdos y que el público aplaude y suelte dinero. Si eso pasa, felicidades, hermano. Puede sacar cualquier juego del nicho. Cualquiera. Pasó con Iron Lug, pasó con Fear and Hunger y puede llegar a pasar con este juego. Leo, Leo... ¿Qué? ¿A ustedes no les gusta ver a los streamers sufriendo? ¿Me van a decir que no? Ir to Fear, lo que quiere decir que da igual cuánto tiempo pase, no habrá servidores que cerrar. Siempre vas a poder jugar con tus amigos. Es un juego hecho para perdurar. Saben sus limitaciones y por tanto tienen planes para el futuro. Y uno de ellos es precisamente asegurar que da igual cuánta gente haya jugando, lo pueda... ¿Por qué crees que tantos de ellos están siguiendo buscando otro Five Nights at Freddy's? ¿Por qué crees que siempre están buscando otro... Este... De hecho, casi todos son Five Nights at Freddy's. Creo que ahí se acaba el ejemplo. Pero tú me entiendes. Muchos de estos desarrolladores son artistas y Forever Winter, en cierto sentido, recuerda a Scorn, un juego que, independientemente del gameplay, también se podría disfrutar como si fuese un álbum de arte. Este juego es muy atrevido, a nivel fundamental. Hasta los controles básicos reflejan la intención de hacer una experiencia muy consistentemente tensa. Moverse es pesado. No es Dark Souls ni Death Stranding, pero sí que llevas la build de globo a la espalda, lo que hace del movimiento algo muy deliberado. Lleva tiempo acelerar y lleva tiempo girar. Eres como un Honda Civic con un AK-47. Por ejemplo, si estás sprintando, no puedes moverte independientemente de la cámara, lo que significa que vas a tener que elegir entre velocidad máxima o tener más información sobre tu entorno. Esto no solo lleva a decisiones interesantes, sino que también me ha dado uno de mis momentos favoritos hasta la fecha, una ronda en la que me perseguía una horda entera de zombies y lo único que podía hacer era correr hasta la salida. Pero para correr lo más rápido posible, no podía mirar atrás. Como tenía el sol a mi espalda, estaba haciendo un sprint a la desesperada y mi única forma de saber cómo de cerca estaban los zombies cyborg era viendo cómo sus sombras se me acercaban cada vez más. En todo momento, uno siempre tiene la sensación de que cualquier victoria que pueda conseguir tiene un poquito de milagro. Y a nivel mecánico, quizás sea verdad, la suerte puede influir. También es un juego que desafía nuestras nociones anteriores que podamos traer de otros títulos. Entonces hay zombies, aliens, cyborgs, mechas... Si hay enemigos, eso no quiere decir necesariamente que ese sea el camino o que incluso haya algo. Quiere decir que... Me encanta cuando los estudios simplemente se sueltan el pelo y agregan cualquier cosa que les parezca cool por el mero hecho de ser got y ya está. Eso es todo. ¿Y por qué estamos agregando... ¿Me recuerdas otra vez por qué estamos agregando un mutante de siete cabezas que escupe fuego y toca 24 guitarras eléctricas a la vez? Sí. ¿Alguien se va a quejar? No. Ok. ¿Qué hay enemigos? Sigue una lógica interna que premia más que pienses con sentido común. Como dice el tráiler, hay tres tipos de carroñeros. Los rápidos, los astutos y los muertos. Un mundo cruel. La guerra sigue perpetuamente entre tres facciones. Europa, Eurasia y Eurrusca. Europa, de hecho, contiene parte de América. Es raro, pero tiene sentido. Esta superpotencia tiene un estilo muy utilitario. Son tropas numerosas y con diseños angulares. Parece un poco a dónde iría nuestra tecnología militar si siguiese hacia adelante tal y como es. Y sin embargo, es una facción que está bastante por detrás tecnológica. A ver, Dios, yo me compré el juego por el video de Joseju, pero man, está rotísimo, es injugable, es hiper mega verde. Ah, sí, dijo que estaba en Early Access y... Ojalá que no pase otro. ¿Recuerdan ese juego que se vendía como la evolución del Minecraft y que nunca resultó saliendo como era? Cube World, creo que era. que exactamente las personas estaban en lo vivo. Es increíble que Busca tenga un video sobre exactamente este tema de cómo los streamers te venden o youtubers te venden un juego en Early Access y luego cuando lo juegas se te destroza la PC. No, no es Heetail, no es Heetail, no es Heetail. Pixel World, gracias, Pixel World. Es más avanzada tanto en bioingeniería como cibernética, más elegante, curvilínea, puramente futurista, muy sofisticada en su crueldad y Eurushka ha dominado la bioingeniería y la fusión entre lo tecnológico y lo orgánico. De hecho, esto es concept art de una unidad de Eurushka, un mecha llamado Tuzzi, que digiere a los soldados en el campo de batalla para sacar bioelectricidad y esto fue lo que me convenció de, oh Dios mío, este juego hay que chequearlo. Una de las preguntas que más ganas tenía de hacerles era cómo consiguieron tener una estética cohesionada a raíz de tres facciones tan distintas. Pero porque construimos desde un armón construido... Perdón, perdón, perdón. De su punto de vista de que pudimos mirar a que tomamos todos estos diseños y cosas que amamos, ¿cómo pudimos hacerla jugar juntos en ese mismo universo? Y fue genial porque eso ayudó a formar la historia y la historia al organizarse en tres facciones tan diferentes con una estética tan marcada cada uno... Pues ahí va, nunca compren juegos en Early Access, señores, no importa qué tan emocionante sea el video del youtuber de turno. Una, había ya un nicho que podía... Recuerda que ellos les dieran una versión más funcional que el resto para que pues den buenas opiniones, así que... y acomodar a casi cualquier decisión estética. Por lo tanto, se respeta la autonomía de los artistas y aún así se integra todo en el mismo estilo. Cada una de estas naciones tiene sus propias unidades y patrones de conducta. Euruska está apoyando a Eurasia. Si tienen un interés puramente diplomático, económico o hasta qué punto va a durar esa alianza, no lo sé. Además de todo esto, están... diplomático, económico o hasta qué punto va a durar esa alianza. Guau, qué tecnología, eh. Cómo me encantaría poder tener algo así en el campo de batalla. Iría seguro que me atraviesen las balas. Esa alianza, no lo sé. Precioso. Además de todo esto, están las inteligencias artificiales que... Obviamente este hombre está bendecido por el emperador. ...que mencioné antes, liderando los ejércitos de formas que nadie entiende. Forever Winter es como ser un civil en medio de una partida de Starcraft y si eso no es suficiente, algunas de estas IAs se han revelado y actúan según sus propios designios. Muchos soldados no saben de quién reciben las órdenes, quizá no sepan siquiera que les manda una inteligencia artificial y mucho menos van a sospechar si esta IA tiene algún interés en ganar la guerra, aún menos incluso en que ellos sobrevivan. Hombre local sin esperanza alguna aún tiene que enterarse de que está en un embrollo peor de lo que... Blood for the Blood Gods style. ...que imaginaba. Más noticias a las 11. Pero hay otras inteligencias artificiales trabajando mientras tanto. Por la noche, la megaciudad de Lost Angels es reconstruida por máquinas autónomas mientras las Madres Coraje buscan a gente a la que procesar. Como la propia guerra, uno no sabe si las máquinas saben realmente lo que están haciendo. Reconstruyen sobre reconstrucciones y usan su propia obra como referencia. Blame style. Eso es tan cool, hermano. Resultado, una versión de las ciudades retorcida. Cultura contrahecha por imitar a las imitaciones de sí misma. ¿Os suena de algo? Es un mundo tan oscuro que roza el absurdo. En ese sentido, se acerca al Green Dark, un género que... No tenga los huevos de criticar a la I, hermano. No después de Joker 2. Tengo entendido que Joker 2 ni siquiera es la peor película del año. Hay otra película llamada Megalópolis que me están diciendo que es mil veces peor. Plante, eso de que, oh, los seres humanos somos los únicos que podemos hacer verdero arte. La IA jamás se podría llegar a igualar a nuestra grandeza. Hacen el Joker 2. Tu punto ha sido denegado. Empezó con Warhammer 40.000. En la siniestra oscuridad del 41.000 solo hay guerra. Y miniaturas. Muchas miniaturas. Pero mientras que en 40K el universo es así para que siempre tengas una excusa para que tus soldaditos se peleen entre sí y te lo pases genial, Forever Winter es una absoluta condena de la guerra. Es un mundo con una oscuridad parecida a la de Warhammer 40.000, pero es un mundo mucho más cercano al nuestro. Hay AK-47, si hay coches, si hay chocolatinas, si hay cigarrillos. Es un futuro distante, pero no tanto como para que pensemos que no... Pues entonces los diálogos del juego son en plan de Miss Skibdy Sigma Papus, tenemos aquí tremenda L que han tomado nuestros enemigos, necesitan... nuestros... esos pinches Wokes, necesitamos ir a... a robar NLG. Va a ponerse duro. Asumo que así van a... Full Brain Rotter, ¿verdad? Nunca podríamos... Quiero cinco sigmas que me acompañen en esta misión. Asumo que tiene que ser así si está tan cerca de nuestro mundo. ...acabar ahí. Forever Winter es una historia mucho más fácil de tomar en serio precisamente por tocar sus temas con menos distancia que otras obras. Algunas tropas tienen precisamente armamento actual, de la misma forma que hoy día siguen circulando los Kalashnikov y los Fal de los años 50. En algunos aspectos esto no es más que la conclusión... Me encanta como hay imágenes... Eh... Hay mucha gente que está yendo a la guerra de Ucrania y está tomando fotos de sus unidades y hay un tanque que está cubierto de puros stickers de chicas de anime. Hay otro grupo de un escuadrón que literalmente se llama Los Hijos de Korn o algo por el estilo. O sea, están convirtiendo la guerra en un meme hasta cierto punto. Me pregunto cuándo alguien tomará eso. En plan de... Este... La disociación de la idea de la guerra que tenemos en la actualidad entre lo que es y lo que nosotros creemos que debería ser. La disociación lógica pero extrema de eventos actuales. Por eso es una oscuridad que roza lo absurdo porque no es más que lo inherentemente absurdo de la guerra, de la crueldad del conflicto. La guerra... La guerra es cringe as fuck. En Forever Winter la guerra es el mundo y el mundo es un infierno. Pero... ¿Cómo funciona? ¿Qué puedes hacer para vivir otro día? ¿Dónde traemos gente? Aquí es donde hay que hablar de la filosofía del juego. Mientras que otros títulos van de ganar la guerra, este va de sufrirla. En algunas de las llamadas que he tenido con el equipo lo han descrito como una fantasía de poder al revés. Algo que durante mucho tiempo he querido. Una pesadilla de debilidad. Y ya existe, pero sobre todo relegado al género del terror... No. Si es fantasía de poder al revés sería una realidad de debilidad. Ah, encima, arriba. ...puro y duro. Siempre me han gustado los juegos que te obligan a meterte en su mundo. Y una manera de hacerte formar parte de esos mundos pasa por no sentir que todo tiene que someterse a tu cañón. Aunque no lo quieras tienes un lugar en este universo. En su jerarquía hay que jugar con estas reglas. Aún me acuerdo del tráiler revelación de Starfield cuando todavía no sabíamos que iba a ser Me están diciendo que el DLC de Starfield huele a culo. Que está muy mal. Dios. Medio Skyrim en el espacio. Me decepcioné según vi la cámara en primera persona cómo se veía todo detrás de un rifle. Porque una cosa que me espero de un juego de exploración espacial es que disparar no sea lo que quieras hacer por defecto. Y si hay criaturas que no sabes si van a ser dóciles o más fuertes que tú. En tierras desconocidas este no debería ser tu modus operandi por defecto. Pensé que iba un poco en contra del potencial de descubrir cosas. Sencillamente acabó por no ser esa clase de juego así que pasamos a pastos más verdes. No Man's Sky tuvo como otras 20 actualizaciones gratis y un merecido resurgir. ¿Por qué menciono esto? Porque Forever Winter entre otras cosas me da esto que siempre he querido. Una razón para pensar oye ¿acaso es una buena idea siquiera? Irónicamente aquí en un mundo tan militarizado verlo todo a través del punto de mira puede matarte porque hay varios sistemas en juego que se aseguran de ponerte en tu lugar. El primero es que este título sí que tiene mucho de survival horror. Abrir puertas es como en Resident Evil salvo que en lugar de ser una escena es en tiempo real y el ruido que hace es muy real así que todos los enemigos por favor chicos recuerda que por muy pulido que parezca el juego aún está en Early Access así que de verdad espérenme yo voy a esperar a que salga de una buena vez no lo voy a jugar en ese estado. De ese código postal van a ir a ver qué ha sido eso y a diferencia de otros juegos tardan en decir habrá sido el viento. Esta es una parte también de por qué cualquier enemigo puede ser un problema quizá puedas con estos pero enfrentarte a ellos va a llamar la atención y va a hacer que su bando te vea como una amenaza mayor. Tener enemigos cerca es como tener un temporizador que nunca sabes cuándo se va a acabar nunca sabes cuándo te van a forzar a escalar el conflicto. Tus recursos son limitados y una de las sensaciones a las que te vas a enfrentar es como en otros juegos que poco a poco tus reservas de munición menguan y no tienes ni de cerca balas suficientes. Al margen de lo que ya conocemos de otros juegos hay partes que hacen a Forever Winter especialmente tenso. Una de ellas es la incertidumbre. Al ser un juego tan emergente los eventos no están cuidadosamente diseñados para ser una experiencia justa y sin aristas y sin fricción. En otro título esto sería un grave inconveniente pero aquí esto juega a su favor. En todo momento tienes la duda ¿estaré metiéndome en la boca del lobo? ¿Estoy en una situación inescapable? ¿Estoy condenándome o llevo ya unos minutos muerto sin saberlo? Y desde luego ¿abandona mi zona? Nadie garantiza que puedas escapar y por una vez eso es muy cool eso es jodidamente cool porque da situaciones en las cuales crees que estás a punto de morir y de repente tu cerebro hace click y empiezas a idear un plan y una cosa lleva a otra y sales arrastrando tu trasero de ese lugar adolorido pero bastante vivo y dices ya no soy el Joker nunca lo fui. Nadie garantiza que haya una forma de escapar. La salida siempre está ahí pero nunca sabes qué suerte vas a tener. Generalmente el juego no es injugable ¿vale? No preocupa. Solo que una vez más es poner muchísima 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 confianza en la IA de que haga bien su trabajo en cada momento. No me refiero a que no ponga escenarios que no pueda superar. De nuevo es parte de la magia como el número está diciendo puede que llegue un momento en el cual simplemente te jodan y pues es culpa tuya por haber tomado malas decisiones y ya está o porque simplemente tuviste mala suerte. Me refiero a que la IA sea lo suficientemente inteligente para llevar a cabo una batalla coherente y no simplemente se vayan por otro lado porque puede decir que algunas IA se vuelven rebeldes y se van por donde quieren. ¿Es una mecánica de verdad? ¿O es para justificar que algunas veces se les va un poquito la cabeza? Hola sabroso San solemos ser 2K de... Parce tampoco quiere ser tedioso pero las escasas veces que te enfrentas a algo prácticamente imposible hacen que el resto del juego esté impregnado de un terror mucho más real más tangible que en otros juegos. La justicia con el público es como unos ruedines que otros títulos tienen que poner para que puedas completar el juego. Aquí ese lujo ya no está porque no es necesario. Los escenarios desesperados también son interesantes. En esa línea el hecho de que tú tengas armas útiles para mí lo distingue de muchos survival horror modernos porque en aquellos los monstruos y tú jugáis con mecánicas distintas. Jugablemente habláis idiomas distintos. Ellos persiguen tú te escondes. Lo que funciona para aquellos títulos pero aquí creo que funciona que habléis el mismo lenguaje. La guerra. Cada palabra es una bala y ellos van a ganar todos los debates. En lugar de asumir un rol automáticamente y por tanto saber qué hacer siempre se te mantiene en tensión sobre si deberías enfrentar estar deslizándose sobre el escenario no está caminando de forma orgánica. Solo espero que Tosses tenga una buena mecánica de sigilo. Algo me dice que va a ser muchísimo más útil que la acción en general. Otra cosa que separa... Está muy verde. Sí, se nota que está verde. Se nota que está verde. Yo no sé qué ha jugado José, la I es de la Play 1. Brever Winter de lo que sería un shooter cooperativo al uso es precisamente que los enemigos no saben... ¿Pudieron haber agregado un servidor con lo mejor que tenían en su momento para que José Juto tenga la mejor experiencia y de esa manera les dio una buena crítica? Puede haber sido ese el caso. Si es que ya lo hicieron con antelación, ¿sabes? De ir preparándose o quizás José Juto simplemente lo jugó una vez de manera completamente random y tuvo una jodida buena suerte si crees que... O quizás sea todo lo contrario, quizás es simplemente que tú tuviste mala suerte. ¿Quién sabe? Saben por defecto donde estás. No es un juego de oleadas y no te huelen a través de la pantalla. Tiene su propia inteligencia artificial con objetivos propios y solo van a por ti si llamas la atención. El problema está en que mucho de lo que quieres hacer llama la atención. Ya solo por estar ahí levantas sospe... Ya solamente veo esto y he notado varios errores. Hay un par de cositas que se nota que se tienen que terminar arreglando. Es muy importante. Una vez más, si este juego va a depender tanto de su y ya no pueden haber estos errores. Carroñeros son impredecibles y por eso mismo... Sabemos que a un Stangerly Axel se les puede dar... Todos los ejércitos les molestan. Puede que acabar contigo no sea su prioridad, pero si no tienen otra cosa que hacer o si te conviertes en una amenaza, ahí sí que pueden ir a por ti. Esto va a depender de qué te vean hacer. Claro, si te ven acabar con varias unidades te van a percibir como una amenaza más prioritaria y si saqueas los cadáveres y alguien se da cuenta, acabarán desplegando cazadores asesinos que te buscarán a ti expresamente para proteger su propiedad o lo que entienden como su propiedad que viene a ser todo. Una pregunta que os estaréis haciendo es... Entonces, ¿por qué no sencillamente esperar a que se maten todos entre sí? Y en ocasiones, ¿por qué no? Eso es lo que vas a querer hacer. Pero no te vayas a pensar que se van a acabar los enemigos. Van a venir, refuerzo. Tus oportunidades en Forever... Sería cool que si te ven acabando con un enemigo del bando contrario, este... No te dan parte de su equipo pero que te ignoren en plan de... Ok, bien, como sea. Winter son siempre breves y nunca... Por lo menos dar esa oportunidad, ¿sabes? Esa chance. Están garantizadas. Es un título que pide mucha improvisación y cuando dije que aún así quizás salgas con vida es porque es un título duro. Morir duele y vas a morir. Va a haber situaciones inescapables y Forever Winter en ocasiones es injusto. La guerra es injusta, lidia con ello. El contrapunto a esto es que abre la veda a que escapéis de escenarios imposibles, que haya un mecha enorme bloqueando la salida, por ejemplo, y que de alguna forma consigáis libraros igualmente o que uno se quede atrás para distraerlo y su sacrificio o salve al resto. Es un juego de sacrificios y compromiso. El gameplay gira en torno a todas estas dinámicas emergentes y la inteligencia artificial de los enemigos está hecha para que el combate sea interesante. No sé exactamente cómo funciona pero generalmente está igualada. Si un bando tiene un mecha enorme el otro tendrá algo a su altura. Hay sistemas en juego para que generalmente ningún lado aplaste al otro por completo ni se metan en conflictos que vayan a acabar en dos segundos. Aunque si eso ocurre tampoco es como si el juego fuese a volverse menos tenso. Eso también podría ser cool que cumpla ciertas misiones claves para debilitar a uno de los bandos y por lo menos por un límite de tiempo poder tener una zona un poco más tranquila mientras que pues llegan los refuerzos del bando que ha sido lastimado. No va a ser que el viaje por el otro lado sea un paseo en el parque pero al menos un poquito más sencillo. Al contrario hay menos conflictos de los que aprovecharse así que es mucho más fácil que te ataquen a ti. Aquí pocas cosas son tan terroríficas como un campo de batalla en silencio. Este es un juego que no está desesperado por explicarse. Te deja a ti averiguar cómo funciona. Por ejemplo no sé si rezar hace algo pero yo ya me he vuelto supersticioso. A falta de saber por qué no hacerlo. Sí que os voy a dar un tip para vuestras primeras misiones que os va a ahorrar frustración. Pinguea un objetivo para saber qué es. Esto ayuda porque yo por ejemplo tuve que enterarme de qué es un dron europeo y qué es un dron euroasiático por ensayo y error. Marcando el objetivo va a salir su nombre. Antes de cada expedición podrás escoger tu personaje y su equipamiento. Elegir siempre va a suponer compromisos difíciles. Cuanto más armamento lleves menos botín podrás sacar. Los objetos más valiosos ocupan en tu inventario la misma ranura que las mayores ayudas que puedas llevar. ¿Cuántos suministros médicos llevas? ¿Cuánta munición? Si vas con pocos recursos llamarás menos la atención pero tendrás que saquear más lo que también llama la atención. Pero si no te ven es jugársela. Pero antes de elegir el equipamiento incluso hay que decidir algo quizá más importante aún para quién trabajar. Desde luego puedes aceptar encargos de los carroñeros pero pronto se abre la posibilidad de cumplir misiones de Europa, Eurasia y Euruska y la variedad se dispara. La mayoría de encargos son de recolección, exploración o incluso de llevar recursos a algún sitio. También os hay de acabar con unidades enemigas pero esos no son la mayoría. Cada facción tiene sus propios intereses, objetivos e incluso amotinado. Algunos encargos te van a sorprender pero lo importante también es que cada misión va a cambiar tu reputación con estas organizaciones y la situación del sector. Cuanto más controlada tenga una facción cada zona más fuerte será su presencia ahí y quizá eso no te interese. De hecho uno de los peores casos es que una de las facciones vaya ganando mucho más control del mapa porque entonces de nuevo tú pasas a ser un objetivo prioritario. Ok, ok. Eso es cool. Bien, bien, bien. Me respondió y buena solución. Poco a poco irás progresando y aceptando encargos más complicados y en ese sentido el juego va volviéndose menos de terror. Inevitablemente Eres un rapi de la TAP básicamente, sí. Venezolanos y argentinos del chat. Mi momento ha llegado. Según vayas jugando mejor vas a ganar autonomía y te vas a sentir más libre. Los momentos clave empiezan a ser más cinemáticos y emocionantes que puramente tensos. Y aquí es cuando el juego te va a recordar tu lugar. Siempre, siempre hay alguien más fuerte y toda la arrogancia que lleves al campo de batalla va a ser castigada. No te preocupes. Esto se traduce en que vas a... Con todo el Dragon Ball que te gusta es increíble que no hayas captado ese mensaje antes. Va a ser castigada. No te preocupes. Esto se traduce... Miren el tanque. Miren el pinche tanque. Arrogancia que lleves al campo de batalla va a ser castigada. No te preocupes. Esto se traduce en que vas a... Oh, por Dios. También hay poderes psíquicos. Joseju, ¿por qué no nos hablaste de eso antes? Tigada, no te preocupes. Esto se traduce en que vas a tener ciclos de sentirte mucho mejor y que os aplasten de nuevo. Lo que no quiere decir que no vaya a haber momentos peores y momentos mejores. Me va a copiar el juego, por Dios. No lo hagan. Esta ambientación es genuinamente fascinante. Aunque se noten las referencias e inspiraciones, es única y deliciosamente oscura. Para mí, tiene ese punto de estar lo suficientemente cerca de nuestra realidad como para sentirse un poco creíble en su horror. Es consistentemente oscura y, sin embargo, no fatiga. Porque entre abominación y abominación hay momentos que... ¿Te imaginas que una de las misiones sea que te traigan un paquete? Vas por el paquete arriesgando tu vida, te enfrentas contra estos mutantes, monstruos, saltas mechas monstruosos y todo el resto. Llegas a la base, le entregas el paquete y saca una estatuilla de Pogme y un frasco y dices, vete. ¡Wow! Eso no me lo escribí y esperaba. Merece la pena vivir. Para empezar, todo esto lo haces por mantener viva a la gente de tu asentamiento y cuanta más reserva de agua tengas, verás que más gente viene, incluyendo mercaderes y ayudas. Pero al margen de eso, hay cosas pequeñas que te recuerdan la humanidad que hay en todo esto. Pequeños atisbos de luz que asoman tímidamente como plantas creciendo entre las rendijas del cemento. Pequeños instantes de caracterización como qué lleva cada soldado. Frases escritas en lugares inesperados también. Gestos humanos en medio de todo esto. Misiones de ayuda también. Lo mejor que esto, lo creáis o no, se traslada al gameplay. No hay PvP para enfatizar la cooperación. Y para no impedirla, puedes compartir todo el equipo. Si es muy realista, me imagino entonces que la moneda con la que cambias tus cosas que logras sacar son NFTs de monos y demás. Porque quieras, tienes un rifle buenísimo, pues puedes dárselo a un jugador completamente nuevo. Porque sabes lo duro que fue empezar. Cada base tiene una reserva de agua. Y si esa reserva se agota, se pierden todos los vendedores y hay que reconstruirla. La clave, el agua se pierde en tiempo real. Los desarrolladores siguen retocando esta mecánica porque queráis que no, mal llevada puede ser genuina. Sí, me imagino a un jugador bastante mal de la... Muy aburrido, simplemente, que decide gastar todo el agua de una... de una... de un refugio solo para joder al resto, viejo. Suenan muy buenas ideas en el papel, pero un sistema que se pueda abusar de esa manera me pone... me hace pensar. La mente molesta y en el momento en que estoy escribiendo esto puedes reservar hasta 80 días de agua, así que creo que hay mucho margen. Pero lo que para mí hace que merezca la pena es que puedes donarle agua a otros jugadores. Me recuerda a una de mis partes favoritas de Death Stranding. El mundo es cruel, pero vosotros no tenéis por qué serlo. Forever Winter os pone en una situación oscura y para sobrevivir lo mejor es formar redes y mantenernos con vida los unos a los otros. Me recuerda mucho a lo que pasa en el juego Pathologic, que quiero jugar Pathologic. Sé que Pathologic 2 es básicamente el uno, pero mejor y en español. Quiero jugar Pathologic 2 y va un poquito de lo mismo, igualmente. Puedes... Tienes que cuidar de todos a tu alrededor. Puedes hacerlo si quieres, pero no hay recompensa por ello. Simplemente es que ¿quieres ser una buena persona o quieres joder al resto? Nos tocan las cartas que nos tocan. Siento que ese toque aquí también hubiera estado bien. Pero juntos tenemos toda la baraja y sin embargo el juego no te obliga. No hay PvP, pero hay fuego amigo. Si alguien se va a llevar botín que tú necesitas, nada te impide acabar con él. Va a haber momentos en los que te venga esa tentación. Esas ganas de cooperar tienen que salir de ti. Forever Winter es un juego que te permite luchar con todas tus fuerzas por un poquito de luz en la oscuridad. Forever Winter está en muy Early Access. Me encanta, pero me encanta de la misma forma que I, Divine, The Vermancy, Fallout New Vegas o Pathologic. El primero, salvo que aún más extremo. Es un juego único y por eso mismo estoy más que dispuesto a perdonarle lo tosco de algunas cosas, pero os tengo que avisar. Porque cuando digo que es el juego con más potencial de este año, ese potencial depende de cuando lo vayan a pulir una vez esté el Early Access. La optimización podría ser bastante mejor, hay animaciones que faltan y no es raro atascarse con partes de la geometría del mapa. Va a haber momentos injustos, frustrantes de una forma que no es la que quiere el juego, algo aún más doloroso cuando es un Extraction Shooter. Está literalmente sin terminar como son los Early Access, pero este es muy, muy Early. Si el estudio no estuviese tan a tope y tuviese las intenciones que han dicho en aquel vídeo que hicieron, un pequeño vídeo con una declaración de intenciones potentísima, no confiaría ni la mitad, pero lo tenéis que saber, es un juego con muchas aristas ahora. Aunque os guste la idea, puede que no sea para vosotros, pero si lo es, os prometo que no hay nada ni parecido. Si podéis con estas cosas, a cambio vais a tener el café para cafeteros más alucinante. He jugado muchas horas y cuando no estoy jugando, mi mente vaga a su ambientación. Es un juego y un estudio que para mí se han ganado buena fe, porque esto es... Pues mira, al menos en mi lista de deseados va a estar un ojo encima voy a tener sobre esta cosa. Es que se ve muy bien, se ve muy bien, la idea es jodidamente divertida, se escucha muy interesante y suena que puede ser un universo bastante loco de esto. O sea, que es una historia muy, 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 muy turbia la que nos van a terminar contando. Esto es lo que pasa cuando profesionales de los AAA se van a hacer lo que quieren, persiguen su pasión y no tienen restricciones creativas. Han elegido el camino difícil para hacer lo que más les apetece y se nota. Eso ya me parece valioso en sí mismo, pero es que encima se está traduciendo en un desarrollo que poco a poco está aliviando mis preocupaciones con el juego. Hablando de traducir, siendo sinceros, por ahora el juego está traducido al español con Google, pero es un placeholder. Por cierto, te acaban de anunciar una demo en octubre para que compruebes si va a funcionar bien en tu PC antes de lanzarte a la piscina. Este juego tiene mucho camino que recorrer, pero es un título que quiero que triunfe. No solo es territorio inexplorado en gameplay y estética, sino que también es un tipo muy especial de juego indie. De hecho, es que es muy fácil olvidar que es un indie de un estudio pequeño. Las superproducciones están bien, pero hace falta un ecosistema más variado a largo plazo. Sería insostenible de otra forma. Quiero que juegos como este, producciones como esta y sobre todo equipos como este tengan un lugar en la industria. Este título no es para todo el mundo, pero quiero que la gente sepa sobre él porque es como tener un buen camino que podría tomar la industria de los videojuegos ahí entre... De nuevo, si los streamers sienten que es un producto que llama lo suficiente la atención, si creen que el público se va a reunir cada día para verlos sufrir de manera constante en este título, puede llegar a tener allí una esperanza. Hoy en día los juegos de nicho están teniendo un segundo aire. Lo hemos visto con Baldur's Gate y los juegos indie no paran de hacerlo a cada rato. Ya que tiene mucha potencia pero le quedan dos o tres años, sí. Ahí va. Por lo que... Podría ser, señores. Podría ser. De las manos. Forever Winter ya está en Early Access y lo tenéis en Steam y Epic Games. Dicho esto, yo voy a sufrir encantado de que me saquen el colon por la rodilla. Nos vemos en el apocalipsis. Muchísimas gracias a Manscaped... Pero tienes razón, yo estaría revisando este juego en unos dos años por lo menos. Dos, tres años máximo. No creo que en menos tiempo vayan a tenerlo pulido al nivel que sea óptimo. ¿Saben? Así que... Manténganlo en su mente, manténganlo en su lista de deseados, háganle una revisada un par de veces cada dos o tres meses, pero aún no lo compren. Por patrocinar este vídeo y gracias a Fondog Studios por el trato que me han dado. No han sido otra cosa que no fuesen cercanos y ha sido un placer hablar con ellos. ¿Jugarás la demo? Lo dudo. Lo dudo mucho. Se nota que todavía falta pulir un buen par de cosas y no quiero llevar una mala experiencia, ¿sabes? No quiero matar esta ilusión ahora mismo que tengo por este videojuego. ¿Vale? No soy un técnico, yo no soy una persona que sepa mucho sobre la guerra y todo lo demás. Fuerte. Y toda la arrogancia que lleves al campo de batalla va a ser castigada. No te preocupes. No creo que los tanques hagan eso, ¿sabes? No creo que sea... No creo que sea lo correcto. Podría estar equivocado, no lo sé, pero ahí va. Así que... Voy a esperar. Voy a esperar. No tengo ningún problema. Dos o tres años... Ni siquiera me voy a dar cuenta. Lo más probable es que me olvide de esto en un par de semanas. Simplemente, cuando llegue el momento, me va a avisar lo que va haciendo Steam o ustedes mismos me lo van a decir. Así que va. Pero ve, ve. Tiene muy buena pinta. Se ve jodidamente guapo. Se ve... Es una idea muy interesante y todas las mecánicas que están poniendo hace que... Ya quieras saber más. Hace que quieras probarlo cuanto antes. Pero hay que tener paciencia, señores. Esto se cocina a fuego letto. Así que, ahí va. Bueno, Joseju, si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, avísame, bro, y lo borro. Sin perro ni nada. Al instante. Dos o tres años, John, estaremos en este planeta. Sí, por supuesto, vamos a seguir en este planeta, pero las cosas no van tan mal. Tampón, sajeres. Pero ahí va. O sea, si alguien va a explotar en miles de pedazos, serán los que están al otro lado del continente o nuestros vecinos de arriba. Pero nosotros, siempre y cuando sigamos con el internet, todo chido, todo correcto. Me traes mi pastilla. Te quiero mucho lo unienta, lo unienta. Levantate de la silla también que tienes que estirarte. Sí.